¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty World War II Y sí, pues no todo es God of War Yo sé que estamos a dos, tres días, dos días de God of War No sé cuándo vayan a ver esto, posiblemente ya hasta mañana Pero bueno, pues esto es nuevo evento en Call of Duty World War II Traemos nuevas cosas, nuevas cosas interesantes El evento se llama Blitzkrieg Blitzkrieg o Ataque Relámpago, según lo han comentado Y bueno, pues este nuevo evento Además de que nos trae a nuestro nuevo compa A nuestro nuevo compa el intendente Lo más especial de todo es que tenemos nuevas colecciones Pero sobre todo nuevas armas Nuevas armas, que es lo más importante Así que bueno, vamos a dar un pequeño resumen rápidamente Lo que traemos además de esto, son nuevas armas Tenemos lo que es la Hitra de Ráfagas Que bueno, pues es un rifle de asalto de ráfagas Como dicen Bastante interesante Tenemos también la Sterling Que bueno, pues es un nuevo subfusil Tenemos bastantes subfusiles Bastantes rifles de asalto nuevos Y bueno, es la Sterling Que pues se parece mucho a la Sten Pudiera ser más o menos Una especie de Sten Buffer Más o menos Por la cadencia Es un poquito más parecido al Sten Pero tiene un poquito menos cadencia que el Sten Pero más daño Así que pues bastante buena Y tenemos por aquí el bat de béisbol Que está bastante curioso Con unos clavos ahí O sea, imagínate que te ataquen con esta Esto no es un bat de béisbol No sé qué clase de gente juega a béisbol con esto O sea, con esto Pues no se ponchan las pelotas, ¿verdad? Obviamente, pero Cabrón, o sea, se te puede quedar la pelota ahí clavada O que le llegues a pegar al bateador con la pelota Van y les ponen unos batazos con esto Bastante interesante Este, y bueno Pues son cuatro colecciones nuevas Aquí en el ataque relámpago Cuatro colecciones nuevas Aquí tenemos un trajecito Pero como les digo Son seis armas nuevas Así que Las otras armas están En las otras colecciones En la colección de Overlord Que es básicamente la principal, ¿no? Que tenemos aquí todas las colecciones anteriores Aquí están lo nuevo Que ¿Eso está aquí? No Estas son nuevas El zapador ¿Dónde está el pionero? La Esta es la wafer La Type 5 Aquí está La Type 5 Esta es una de las nuevas armas Está bastante feo aquí el diseño este Pero bueno Pues es un arma Es un fusil semi-automático Es semi-automático Es básicamente como si fuera la Garand Más o menos Más o menos como la M Garand Este Trae ahí el doradito Bastante curiosillo Y bueno Pues es la Type 5 Después tenemos la Type 38 Que este es un sniper Este es un sniper Este diseño por ejemplo Si me gusta El de la Hydra Este está muy japonés El asunto Se supone que este es un arma Se supone que este es un arma japonesa Este Y bueno Pues es un sniper Es un fusil de cerrojo japonés Está bastante chido La verdad Este está bastante chido No soy muy fan de los snipers Pero bueno Este Este es el Type 38 O el tipo 38 Y tenemos la carabina M2 Que bueno Pues es la versión automática De la M1A1 Básicamente Este es un rifle Automático Es un rifle automático Así que completamente automático No sé cómo esté La verdad Pues habrá que Habrá que conseguirlos Para Para probarlas A ver qué tal Qué tal están estas armas Pero bueno Capaz de matar con tres disparos Dice Así que Pues debe ser bastante Bastante bueno Depredador Alpha Es este Este skin Que también está padre Está padre también No está No está nada interesante Un arma china No, no son chinas Son japonesas Japonesas Este Y bueno Pues esas son las seis armas Además de eso Bueno Pues también incluyeron Algunos nuevos camuflajes Este Que no sé si los podemos ver Posiblemente sí A ver Vamos a ver Aquí el camuflaje La Type 100 Ahorita sea ¿Dónde está? Ok Camuflajes Ok Tenemos aquí el camuflaje Del ataque relámpago Ah No lo puedo poner Porque todavía no lo tengo Pero bueno Pues es el camuflaje rubí Que la verdad Está bastante Bastante Curioso Lo vi por ahí En imágenes Es una especie Del diamante O sea Se ve como el diamante Pero color rojo Así que la verdad Está chido Ojalá se pudiera ver A ver si lo puedo poner Por ahí Y bueno Pues tenemos también El panel de madera Que también este es nuevo Voy a tratar de desbloquear Algunas cosas Para conseguirlo Y aquí la turquesa ¿No? Esos son los que Los camuflajes Que pusieron nuevos Entre Pues un montón de cosas ¿No? Un montón de trajes nuevos Un montón de amuletos De arma Un montón de mugrero Adicional Se supone que iban a Poner una nueva Una nueva división Pero no la No la han activado No sé si vaya a entrar O no para este evento Pero bueno Pues todavía Hasta el momento Hasta el momento No está Digo Por lo menos En la tarde que chequeé No Sigue sin estar ¿Se fijan? No está todavía Así que bueno No tenemos la nueva división Esperemos que aparezca Próximamente Y Pues dentro de lo más importante Son los nuevos Modos de juego Que entran con el evento Primero que nada Tenemos el combate 24 a 7 Que Este es un modo de juego Que va a incluir Tres tipos De modos de juego Es como una especie De Mosh Pit O este Pues conjunto De varios modos de juego Que bueno Pues primero que nada Tienes el contra todos Vas a tener el juego de armas Y va a entrar El Prop Hunt También El busca de accesorios O el caza de accesorios Estos 13 Modos de juego Van a estar En este combate 24 a 7 Pero lo curioso De aquí Es que Es en el mapa Del El mapa Del cuartel general O sea Ahí donde está El cuartel general Ahí es donde vamos a estar jugando Ahorita vamos a estar Prendiendo Si por ahí En el gameplay O en este video Posiblemente estén viendo Por ahí de fondo Un Gameplay De esto Pero bueno Tenemos también Lo que es Guerra Terrestre Que es Mosh Pit Que también es un conjunto De varios mapas De varios modos de juego Pero en Guerra Terrestre Si por ahí recuerdan De los anteriores Codes O Call of Duty Guerra Terrestre En lugar de ser 6 contra 6 Son 9 contra 9 No son mapas chinos No son mapas chinos Son mapas En el cuartel general No sé ni dónde esté La verdad Me imagino que por ahí Por Normandía O una de esas mares Ahí por Acá en Europa Pero bueno Guerra Terrestre Son 9 contra 9 En estos modos de juego Debe ser duelo por equipos Debe ser Punto caliente Dominio Etcétera Entonces va a estar aquí Y tenemos El guerra Guerra Terrestre Ok Que básicamente Son los modos de juego De guerra Los modos de guerra Este Pero En guerra terrestre Que básicamente No van a ser 6 contra 6 Pues van a ser 9 contra 9 En los diferentes Modos De guerra No sé si van a estar todos Me imagino que sí Deben estar todos Este Pero bueno Pues ahí los iremos Los iremos revisando Así que bueno Por lo pronto Vamos a empezar con Dice mapas chinos En China No son mapas chinos No son mapas chinos Son mapas Mapas nuevos Creators Creators Dicen por acá En YouTube Así que bueno Pues aquí está Juego de armas En el cuartel general Vamos a empezar aquí Una primera partida Nos tocó Juego de armas Soy malísimo En el juego de armas Maldita sea Porque me tocó esto Y no contra todos Pero bueno Pues el chiste es que Pongámoslo primero Nada más Para que vean el mapa Estoy O sea Esto ya está terminado Casi O sea Aquí estoy Aquí yo estoy Yolado Ok Aquí es la zona De las pruebas Aquí no veo Ni siquiera hay jugadores Así Fuck you Fuck you Ok Hay un vato con A ver Silénciense Silénciense ¿Cómo? ¿Cómo te subiste allá compa? Mírese Mírese Mierda Mierda Wey ¿Cómo son? Wey ¿Qué pedo? ¿Cómo se campean este mapa? ¿Qué rollo? Solo Vamos a explorar Acá esta zona No No me estoy esforzando Mucho en ganar Digo Obviamente Obviamente no voy a ganar Porque voy 5 Contra 10 O sea Esto básicamente Ya se acabó Ni siquiera voy a poder ver El mapa completo Pero bueno Este es el área De la prueba De las armas Aquí tenemos La parte principal Y se acabó Ok Bueno Pues esta fue nuestra Primer partida No Voy a jugar otra Obviamente Esto Pues esto está así Como que ¿Qué onda? ¿Por qué me metes Una partida Que ya está Totalmente terminada? Dice Ese mapa es la base Así es Este mapa Es la base Es el cuartel general Es donde probamos Los diferentes Scorestreaks O las diferentes Rachas de puntos También donde vamos A los contratos Donde vamos Con el este Con el vato Este Howard Por las actividades Especiales Etcétera Etcétera No Perdida de estadística Evitada Tu hiciste una partida En marcha O sea Neta Pues claro Me metieron Cuando ya iban 17 Casi 16 No me acuerdo cuánto Pero ya estaba Perdida Completamente Pero bueno Pues ese Ese es en el mapa Eso fue juego de armas En el mapa De Este Ese mapa es la verga Hay que verlo Digo La verdad ni tuve chance De checarlo Este mapa se ve chido Pero si Hace falta Como siempre les recuerdo No quiero juego de armas Quiero juego contra todos ¿Quieren ver juego de armas O quieren contra todos? Igual podemos jugar Un juego de armas Pero La verdad es que Con los snipers Soy bastante malo Este Y bueno Pues aparte de eso De una vez En lo que empieza La siguiente partida Les comento Que también tenemos Nuevos contratos Este Bueno Pues volvió El comandante El intendente Aquí Mi compa El intendente Que es nuestro Buen amigo Fiel Y bueno Pues aquí Tenemos nuevos contratos Pero lo más Lo principal de todo No es aquí con este güey Si no es con Howard No se va a ver Que es este contrato De soborno De Blitzkrieg En este modo de juego No hay No hay suministros Especiales Como en los anteriores Como en el de En el del El del frío Este madre Ya no me acuerdo Ni como se llama O el de resistencia Que teníamos los suministros Especiales Las cajitas especiales En este no hay En este van a ser Los mismos normales De Los mismos De suministros raros O suministros Este Comunes Pero lo que si hay Es un nuevo Soborno Que se llaman Los sobornos De Blitzkrieg Lo que van a hacer Es que nos van a sacar Parte de las colecciones De Blitzkrieg Como siempre Son tres Son tres Este Son tres Este Suministros Son tres Cosas Que pedo Es neta Tu mamada Como odio Las granadas Como odio Las minas Ok Creo que el Contra todos Fue peor idea Que el juego De armas Esta peor En esto Obviamente Osea Aqui Esta bien Campero El asunto Este mapa Esta demasiado Campero Osea Si me quedo Por ejemplo Aqui en esta zona No se si me pueden Llegar por aca arriba Supongo que si Parece que si Me puedo subir aqui Me puedo subir Aca tambien Y esta Que es esta Madre Este Entonces Bueno Pues aqui esta El mapa Bastante Bastante Camperiño Pobre compas Se quedo sin balas Estaba a un toque Ese we Que buen tiro Mierda 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 Ah No manches We Ve ese nivel De campeo Ah Estaba Atras de mi Se esconde El we Ok Este Me meto Al cine Me meto Al cine Que pedo Que onda Compa Gracias Por aparecer El spawn Creo que esta Bastante Destruido Creo que Creo que no esta bien El spawn Oh fuck Creo que aqui me voy a quedar Este es mi nuevo hogar Bienvenidos a mi casa Gente Oh Le di a alguien No quiero salir No quiero salir Voy a salir Nomas a morirme Que les dije Que les dije Que iba a salir A morirme Bueno Este Así que bueno Pues estamos aqui En el cuartel general Bastante curioso Se supone que tambien Les ponen por aqui No se si hay forma De llegar aqui Ademas de No No se haces Mamon Ah caninos Que onda Con ese remix Que me pusieron Acá de musica Ustedes no lo escuchan Pero Esta bastante curiosillo Vete ya 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 Vete ya Vete ya 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 Vete ya Y luego Bueno Pues el caso Es que El soborno Esta el soborno De Blitzkrieg Que esta bastante chido Vamos a lanzar Una granadita Por alla Creo que nadie Viene a esta zona El cine Estaba todo Dar Se me hace Me voy a ir a ver El cine No ma Wey Neta Acabas de sponear Estan Estos spawns Estan bastante Gachos Wey Lo mato Y me mata Wey Lo mato Y me mata Con las malditas Cosas de fuego Que asco Es neta Es neta Ese wey Osea Vean eso Vean ese nivel De campeo De mi compa Osea Ahí wey No El de la maldita Escopeta de fuego Ah Tengo Tengo No me había fijado Que mano A todo mundo Creo que nadie Puede pasar Por ahí Wey Wey Osea Ya se salió La mitad La mitad Del gente La verdad Es que no esta Chido el mapa Esta Osea Esta padre La idea De que lo hagan Aqui Pero no No esta chido El mapa Osea En general Este no es un mapa Que estaria padre Para jugarlo Y Y necesitarian Arreglar aqui Los spawns Porque Porque Osea Definitivamente No Hay demasiados Hay demasiadas Subidas No hay No hay Líneas De ataque Claras Osea O es arriba O es abajo O es un lado Se presta Para demasiado Campeo Y luego Por ejemplo Miren Aquí Los spawns Ven Estan Allá Todos Así que Bueno Pues Este es Lo que Quería Es que Vieran El mapa Deberia Llevarme La recortada Esa Wey Osea Que pedo Salió Del maldito Cine Tu compa Bueno Se acabo Lo unico Que quería Pues Era que Vieran El mapa Nuevo Wey Así que Ni modo Este es Mapa Nuevo Cesar Así que No creo Que Con la cosa Esa Explosiva Ahora Vean Osea Nomás Vean Ese Nivel De Campeismo Ahí Impresionante Pero bueno Gente Pues Hasta aquí Vamos a Dejar El video Y hasta aquí Vamos a Dejar Este Nuevo Evento Voy a Estar Probando Algunas Otras Cosas Voy a Tratar De Traerles Las Nuevas Armas A ver Que tal Están Y pues Ya Iremos Haciendo Iremos Haciendo Nuevos Reviews Y Nuevas Más Cosas Por lo pronto Yo me Retiro Pásenla Muy Bien Nos vemos En el Próximo Video Adiós Tres 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 Tres